Ojo, esta historia es sobre una usuaria a la que dejaron de enviarle durante años los recibos de la luz y acabó recuperando muchísimo dinero, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Resulta evidente que si nos damos cuenta de que nos han colado el alta en un servicio que no hemos solicitado ni utilizado, tenemos derecho a que nos devuelvan el dinero. Pero ¿qué ocurre en el caso de que sí hayamos disfrutado de él? Olga, una vecina de Córdoba, dio de alta su contrato de luz con la filial del grupo Endesa, que ofrece la tarifa semirregulada, el PVPC. La filial se llama Energía 21. Ocho meses después de darse de alta, Olga dejó de recibir las facturas. Aunque sí se las cargaban en el banco, no podía comprobar los datos relativos a su consumo ni a las tarifas que le estaban aplicando. En reiteradas ocasiones se dirigió a Energía 21 para que solucionaran el problema, pero nunca le hicieron. Y así pasó más de cinco años. Fue entonces cuando esta cordobesa acudió a las oficinas de Facua en la ciudad de la Mezquita para que mis compañeros intentasen que la eléctrica le enviase de una vez las facturas. Tras contactar con la compañía, comprobamos que Olga ya no era clienta de Energía 21 ni tenía la tarifa semirregulada. Su contrato había pasado sin su consentimiento a manos de Endesa Energía, la comercializadora de Mercado Libre del mismo grupo. ¿Qué sentido tenía robarse un cliente a ellos mismos? Pues las tarifas de Mercado Libre eran más caras que las de Mercado Semirregulado. Y lo que reclamamos a la eléctrica no fue que devolviese a nuestra socia todo el dinero que le había cobrado de más durante nada menos que 66 meses. La diferencia entre las tarifas que le aplicaron y las que tendría que haber pagado era grande, pero tenía derecho a mucho más, al importe íntegro abonado a Endesa Energía en todo ese tiempo, en esos cinco años. Porque según la Ley de Defensa de los consumidores, si te envían un producto sin que lo hayas solicitado, no estás obligado a devolverlo ni a pagarlo. Y si te dan de alta en un servicio sin pedirlo, no pueden reclamarte pago alguno por él aunque lo utilices. Así que sumamos todos los cargos que la Endesa más cara había realizado indebidamente a Olga y ascendían a nada menos que 5.009 euros. Le devolvió hasta el último céntimo, por lo que acabó disfrutando de cinco años y medio de luz gratis. Y por si se nos ocurría seguir reclamando algún recibo posterior, volvieron a cambiarla de inmediato a Energía 21, a la comercializadora de PVPC. Así que ya sabes, si conoces a alguien a quien le hayan dado el cambiazo en el contrato de la luz, el gas o las telecomunicaciones, cuéntale que no solo tiene derecho a que se lo cancelen y le restituyan el que tenía con su anterior compañía, también tienen que devolverle todo el dinero que le hayan cobrado esa empresa a la que nunca le pidió el alta. Y por supuesto, se trata de prácticas fraudulentas que se pueden denunciar ante la Autoridad de Consumo de la Comunidad Autónoma y ante la Agencia Española de Protección de Datos. Un fraude por el que pueden caer dos multas. Una por vulnerar la legislación de defensa de los consumidores y otra por saltarse la de protección de datos. De hecho, tras estos cambiazos en los contratos, puede haber también un delito de falsedad documental y o de suplantación de identidad. Así que también pueden denunciarse en la policía, la Guardia Civil o directamente en el juzgado de guardia. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemones como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.